Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Sugar Waterman Sugar Cococí y Yume Ryūtou, asada yo Ohaya Yumeja, nakatta Hito tu yane no esta de sugo su to ni nattanda Tambien quiero vivir ese hermoso sueño Don pool Ser taxista no es tan sexy como cree Unos momentos después Deja me pensarlo Ninguno es digno ¿Locker? ¿Es que es lo que sea? ¿Baito-kun? No era un cliente ¿Quién va? ¿Baito-kun y yo y él? ¿Quién va? Es él Es mi hermano Eso le digo Poner la basura en su lugar Un minuto y 37 segundos más tarde No concesito ¿Baito? ¿Baito? ¿Qué es todo? ¿Era un experto? ¡Expertos, Bob! ¿Se acuerdan de nuestros excusas? ¿Tú acuerdan de los obstáculos? ¡Penéteros, la burocracia! ¿Cómo se daba en laestar? ¿O también es un poco claro? ¡Oh, que acabó! ¡Oh, que acabó elísimo con la misma gente! Que viva la Nezuko, ella es bien buena, nomas veale en los ojitos la pura bondad Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver como se desarrolla esto ¿Qué te hacen? ¿Nikujago? ¿Eh? ¡Ahhh! ¡Ryuutu, ¿suprise de hacerse? Exacto, lo que nos deja con una única solución posible Oh... ¡Ah! ¡Ah! Eso, lo veo, ¿eh? ¿Se puede? ¿Pero no lo puedo hacer? ¡Pero! ¡Pues lo dejo! Tony no sabe la suerte que tiene Qué suerte tiene, es que nació de piel desgraciado Señor, qué suerte tienen algunos Y mientras tanto en otra parte del mundo Y hace que lo pasa mal, ¿no? Y claro, ¡ah! Esto, ¡ah! Le duele ¡Ah! ¿Maria y la mamá no llegan? ¿Maria, no llegan a las cosas? ¿Maria, no llegan a las mismas escuelas, pero también a las mismas clases? ¿Quién se cree? Mejor ignoremos a la delicada princesa No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!